Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía